Ingresaron acá en la ambulancia, ingresaron los dos primeros, en el Sénesis un triage, trajeron dos personas, quedando las otras allá, que después se las fue a buscar. Al ingreso estaban pacientes lúcidos, estables, estaba todo bien, inhalación de humo aparentemente, no hubo quemaduras, nada de eso. Se le hicieron laboratorios de rutina, niveles de carboxyamoglobina en sangre, que es lo que hacemos nosotros para ver el nivel de intoxicación que tienen, donde los valores, por suerte, fueron, digamos, dentro de la normalidad. Así que permanecieron en observación, con oxigenoterapia, su erito en algunos casos, algunos pacientes, pero todos estables. Estaban todos bien, todos estables, el incendio, algunas personas tenían un poco más de carboxyamoglobina en sangre, que son las personas que estuvieron más en contacto con inhalación, que no pudieron salir tan rápido como los otros, pero todos bien, todos lúcidos y estables. Cuando ingresaron al hospital también estaban lúcidos. Exactamente, todos lúcidos, bien. Y solamente los laboratorios de rutina, los cuales fueron normales, por suerte. ¿Hay posibilidad de algún tipo de secuelas en ello? Se dan siempre pautas de alarma cuando se retiran del lugar, pero es muy raro que si los niveles de carboxyamoglobina son normales, es muy raro que sigan en aumento después de las horas de observación que estuvieron acá. Gracias. 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 Gracias.